Puebla fue la ocasión para grabar algunas de las secuencias de la película de terror desde el más allá. El largometraje está dirigido por Juan Carlos Blanco, director de La Noche del Pirata, y producida por el Centro de Estudios Cinematográficos Indie y Arturo Tay. Aunque la película cuenta con un gran elenco como Gabriela Roel, Eugenio Becker, Jorge Luis Moreno, Lorena del Castillo y la poblana Sofía Lama, entre otros, Oscar Yoldi fue el único actor que le tocó grabar en la ciudad de Puebla. Sony permitió que desde el más allá fuera la primera película mexicana en utilizar la nueva cámara Cine Alta F55 para su fotografía, con imágenes de Andrés Gaspar, Café con Cine.